Bienvenidos al tema número 3. Vamos a hablar sobre etapas para la elaboración del PAD. A continuación conoceremos las cuatro etapas para la elaboración del PAD. Etapa número 1. Preparación. En esta primera etapa se establecen las acciones de preparación y organización que los IST y las IES deben realizar para asegurar la formulación del PAD. Etapa número 2. Planificación operativa. En esta segunda etapa se establece el conjunto de actividades operativas a realizar durante el año para ejecutar las líneas estratégicas definidas en el proyecto educativo institucional PAD. Etapa número 3. Presupuesto. En esta tercera etapa se establecen los recursos necesarios, como el personal, bienes y servicios, que se deben adquirir y contratar para efectuar las actividades durante el año, así como el presupuesto necesario. Etapa número 4. Monitoreo y evaluación. Aquí en esta última etapa se establecen las acciones y mecanismos para verificar y analizar el avance de los resultados del año. Gráfico número 1. Etapas en la formulación del PAD. Veamos con mayor profundidad cada etapa. Etapa 1. Preparación. Esta etapa consiste en plantear las acciones de preparación y organización que las instituciones de educación superior públicas deben realizar previamente a la formulación del PAD. Estas acciones requieren el liderazgo del director general y el equipo directivo para convocar y sensibilizar a la comunidad educativa respecto al rol que corresponde a cada uno de sus miembros en la elaboración del instrumento y la importancia de contar con el PAD para el funcionamiento y gestión de la institución. A su vez, en esta primera etapa se deben realizar cinco pasos fundamentales a saber. El paso número 1. Revisar las orientaciones para la formulación del PAD. Consiste en la revisión que el equipo directivo de las IST y las IES hacen, según las orientaciones del MINEDU y complementan con la guía del planeamiento institucional emitida por CEPLAN, en caso de ser necesario. Paso número 2. Sensibilizar a la comunidad académica de las IST y las IES. Consiste en socializar la elaboración del PAD a toda la comunidad educativa, promoviendo la participación y compromiso de todos los actores. Paso número 3. Conformar la comisión para la formulación del PAD, es decir, la CEPAD. La CEPAD es un equipo multidisciplinar conformado por los representantes de la comunidad académica y liderado por la dirección general, para asegurar la calidad de las actividades propuestas y de los resultados esperados. La CEPAD debe formalizar mediante resolución directoral. El trabajo que realizan se evidencia a través de actas, material fotográfico u otros mecanismos que utilicen las IST y las IES. Las funciones del CEPAD son conducir el proceso de formulación del PAD, organizar las actividades para la formulación del PAD, sistematizar la información relevante, socializar los avances del PAD y difundir la visión final del PAD. Paso número 4. Revisar el PAD vigente. La CEPAD es la encargada de revisar el PAD vigente con el fin de analizar y mejorar aspectos puntuales de contenido e implementación. Paso número 5. Programar la formulación del PAD. Consiste en realizar un cronograma de actividades que considere la temporalidad sugerida y definir las responsabilidades en las actividades establecidas. Pasamos a la etapa número 2. Planificación operativa. En esta etapa se establecen las actividades a realizar durante el año para ejecutar las líneas estratégicas y metas multianuales definidas en el PAD, así como los planes de estudio de los programas y las acciones de evaluación de aprendizajes definidas en el PCI. Identificación de actividades. Las actividades son el medio necesario y suficiente que contribuyen en la entrega de los bienes y servicios a determinados usuarios, garantizando el cumplimiento de una línea estratégica del PEI. De acuerdo a CEPLAN, para la redacción de una actividad se recomienda la siguiente estructura. Actividad igual a sustantivo derivado del verbo más objetivo directo. El sustantivo derivado de verbo suele emplear la terminación SION con C o SION con S. El objetivo directo describe el bien o servicio a nivel de proceso o insumo que, en conjunto con otros procesos o insumos, permiten desarrollar la línea estratégica. Ejemplo, evaluación de la calidad del servicio educativo. Luego, por cada una de las actividades se identifican las tareas que se requieren realizar. Las tareas se constituyen en acciones específicas para desarrollar la actividad como se muestra en el gráfico número 2. Este gráfico número 2 es la identificación de actividades y tareas. Una vez indicadas las tareas, se deben definir las metas de las actividades en términos físicos y financieros para poder medir su avance y culminación. Las metas físicas son unidades que miden cuántos productos generarán las actividades en un determinado plazo. Las metas financieras son unidades que miden cuánto presupuesto se ejecutará con los productos generados por las actividades en un determinado plazo. Ver ejemplo en el gráfico número 3, el cual, este gráfico número 3, es la definición de metas. Paralelo a las actividades, tareas y metas, también se deberán definir los responsables, plazos y niveles de importancia por actividad. La priorización combina los siguientes criterios. Impacto estimado para el cumplimiento de la línea estratégica. Impacto en el servicio que se brinda a los estudiantes. El equipo planificador debate y construye consensos sobre los criterios. Y prioriza de la forma como lo muestra en el gráfico número 4. Gráfico número 4, priorización de actividades. Las actividades, metas, responsables, plazos y prioridades se constituyen en el plan de actividades, que se consolida a través de la matriz del plan anual de trabajo, tal como se muestra en el gráfico número 5. Este gráfico número 5 es la matriz del plan anual de trabajo. Y ahora estamos en la etapa número 3, presupuesto. En esta etapa se identifican los bienes y servicios que se requieren adquirir y contratar para efectuar las actividades y tareas durante el año, así como el presupuesto necesario. En primer lugar, se analiza cada actividad y tarea programada, identificando qué recursos, personal, bienes o servicios, necesitarán para llevarse a cabo. En segundo lugar, se analiza qué características deben tener estos recursos, es decir, la cantidad y calidad de personal, bienes y servicios, y cuántos se requerirán durante todo el año. Estas características y cantidades serán el marco para la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas para las adquisiciones y contrataciones. En tercer lugar, se efectúa un estudio de mercado preliminar donde se estime el costo de los bienes y servicios, y por lo tanto, el presupuesto que será necesario. Ahora, etapa número 4, monitoreo y evaluación. El monitoreo es la recopilación sistemática de información sobre las metas físicas y financieras para conocer el avance de cumplimiento de las actividades y tareas, según el cronograma programado. El monitoreo permite la identificación de alertas tempranas con base en desviaciones respecto a lo programado, que conlleven a una evaluación de las medidas correctivas necesarias para mejorar la gestión. El monitoreo del PAT se efectúa de manera trimestral, para lo cual se requiere que las unidades responsables de los indicadores emitan un reporte con los resultados obtenidos a la fecha. La evaluación se define como una valoración rigorosa del diseño o implementación del PAT, así como la descripción de las medidas adoptadas para el cumplimiento de meta y la mejora continua. Diferencia entre el monitoreo del PAT y la evaluación de la implementación del PAT. El monitoreo consiste en la recopilación sistemática de información sobre la evolución respecto a las metas para la identificación de alertas tempranas, mientras que la evaluación de implementación consiste en el análisis que permite identificar las causas y factores de la evolución o desempeño, por lo tanto, tiene una función más amplia.